Arranca las competidoras de la octava competencia, sale última, la favorita Fifi Faro, se queda en el último lugar, viene rápidamente por la parte central de la cancha, la número 7, Oh My God, es Jessica a tomar la punta, ataca por el centro perfecto, Julie se acomoda en el segundo, en el tercero Delta Wing, en el cuarto viene apareciendo Alice Marble, luego trata de recuperarse Fifi Faro, junto a ella aparece la número 6, la lleva Miss O'Brien, más atrás viene quedándose la número 5, Pistachio Princess, mientras que el 2, Johnny B, se quedó bastante lejos en la última colocación, 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Delta Wing está en punta, trae ventaja de tres cuartos de cuerpo, en el segundo, Oh My God, es Jessica, en el tercero Alice Marble, al cuarto viene pasando Fifi Faro, en el quinto se viene quedando Perfer y Julie, luego trata de movilizarse el 5, la lleva Pistachio Princess, más atrás queda la número 6, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Par, dominando Delta Wing la competencia, presiona por la parte central de la cancha, la número 4, Alice Marble, Alice Marble contra Delta Wing, que se defiende en punta, domina la número 3, Alice Marble, por la parte externa cae con fuerza, Alice Marble, por la parte sentada de la cancha, inmensa la va a pasar, la número 4, aquí está la raya, ganó Alice Marble, segundo Delta Wing, tercero Omega Is Jessica, cuarto para Fifi Faro, gran carrera de Florian Pratt.